Mods de Minecraft en un minuto. Speedy Ladders es un mod que añade nuevas escaleras de diferentes materiales. Dependiendo de qué material esté hecha la escalera, más rápido subiremos por ella. Ordenadas de menos a más velocidad, comenzamos por la de piedra. Esta se puede hacer con 7 de piedra con la forma de crafteo de la escalera, y con ella subiremos a 3 bloques por segundo. A partir de la de piedra podemos hacer la de hierro, que se hace con 3 escaleras de piedra y 6 pepitas de hierro. Con ella subiremos a 4,5 bloques por segundo. La de oro se craftea con 3 escaleras de hierro y 6 pepitas de oro, y da una velocidad de 6,5 bloques por segundo. Por último la de diamante. Esta se puede hacer con 4 escaleras de oro y un diamante en el medio, dando una velocidad de 10 bloques por segundo, y por lo tanto haciendo que subamos 5 veces más rápido que por una escalera normal. Si te ha gustado no olvides dejar tu like y seguirme para más contenido.